Las lluvias que ocasiona el huracán Key son benéficas para más de 18 mil hectáreas de cultivos perenes, recargan los mantos acuíferos y permiten la alimentación de especies marinas, consideró el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, CEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán. Son muy benéficas para el sector agropecuario y pesquero de Baja California Sur. Uno recarga los acuíferos, que es una actividad estratégica porque todas las actividades se desarrollan con el líquido que es bombeado de los acuíferos. Y también esta humedad que ya tiene el suelo va a permitir bajar las láminas de riego de más de 18 mil hectáreas que tenemos de cultivos perenes, entre alfalfa, espárrago, mangos, cítricos, entre otros. Los productores pesqueros tienen que sacar las embarcaciones que por esa razón Formar está apoyando mucho para sacar del mar las embarcaciones que pudiera dañarse si acaso llega a presentarse oleaje fuerte. A los acuacultores también les estamos recomendando mucho que amarren todas sus artes de cultivo. Bermúdez Beltrán subrayó que las lluvias también pueden ocasionar graves daños, por lo que recomendó a los trabajadores del campo resguardar sus equipos de trabajo y proteger su infraestructura. Gracias. 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 Gracias.